7 de la mañana con 31 minutos, momento de establecer la comunicación con el periodista Lázaro Manuel Alonso. Aquí lo tenemos ya en pantalla, se encuentra en la Unión Eléctrica. Muy buenos días Lázaro, adelante. Sí, hola Raúl, el saludo para ti, para toda la teleaudiencia de la revista Buenos Días y por supuesto para quienes se conectan con esta transmisión a través del sistema de la radio cubana. Como es habitual, actualizamos información sobre la situación en la generación de electricidad en nuestro país. La de ayer fue también una noche favorable en cuanto a la generación eléctrica. La madrugada fue posible otra vez cerrar toda la carga en el país. Pero para abundar en detalles, me acompaña como es habitual el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, que nos actualiza de inmediato. Buenos días Ingeniero, cuéntenos. Buenos días y un saludo para todos los televidentes y los revidentes. Efectivamente, el día de ayer fue posible en la madrugada tener servicio eléctrico en todo el país. A las 1 y 33 minutos ya teníamos todo el sistema con servicio eléctrico, exceptuando la parte final del río, que no tenemos posibilidad de garantizar el servicio por los daños del huracán IA. Y a las 6 y 3 minutos de esta mañana ya fue nuevamente necesario comenzar a afectar el servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación. La demanda empezó a subir y ya no fue suficiente la capacidad de generación que teníamos para cubrir la demanda. Y bueno, se comenzó a afectar el servicio eléctrico. Tenemos en este minuto 182 MW afectados por déficit de capacidad de generación. En la noche de ayer la máxima afectación fueron 935 MW. Ya la temperatura empezó a subir, la demanda también lo hizo. Y estuvo por encima de lo que habíamos pronosticado. La demanda estuvo por encima de lo que habíamos pronosticado. Y eso fue lo que motivó que la afectación fuera superior. Además de que las unidades 8 de Mariel y 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz entraron justamente cercano a la hora de la máxima demanda. Y por supuesto no estaban entregando toda la capacidad que tenían que tener disponible en ese momento. Y eso fue lo que trajo como consecuencia que la afectación fuera superior a lo que habíamos previsto. Pero bueno, finalmente la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel y la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz entraron en la noche de ayer al sistema eléctrico. Y para el día de hoy estamos previendo una afectación estimada en 550 MW en horario diurno. Y ya para la hora de la máxima demanda tenemos previsto una disponibilidad de 2.270 MW y una demanda máxima de 3.000 MW. Si se aprecia en la demanda estamos previendo que crezca toda vez que la temperatura debe incrementarse. Y hay una relación muy directa entre la demanda y la temperatura con los equipos de refrigeración y clima. Y estamos previendo entonces en esa condición un déficit de 730 MW y una afectación estimada en 800 MW para la hora de la máxima demanda. Entre las unidades generadoras en este minuto tenemos cuatro unidades generadoras que están en mantenimiento. Eso es una condición que consideramos positiva porque es preferible tener las unidades de mantenimiento planificadas. Y cuando entran las unidades por supuesto entran con una capacidad de generación superior a la que salió y además con un nivel de estabilidad. En esa condición tenemos la unidad 5 de la termoeléctrica 2 de octubre, la unidad 3 de la termoeléctrica RNT, la unidad 2 de la termoeléctrica Santa Cruz. Y bueno, la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes sin fuego que ya el día de hoy debe entrar en servicio antes de la hora de la máxima demanda. En este minuto ya está en proceso de arranque la termoeléctrica de Carlos Manuel de Céspedes sin fuego. El arranque es lento tecnológicamente y ya estamos estimando que antes de la hora de la máxima demanda su unidad pueda incorporarse nuevamente al sistema. Y bueno, en ese ya nos quedarían tres unidades, la unidad 5 de octubre, la 3 de RNT y la 2 de Santa Cruz en mantenimiento. Y en avería nos queda la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz que salió por salidero en el horno el día de ayer y está en un proceso de enfriamiento. Para después que concluya el proceso de enfriamiento, bueno, identificar el daño o proceder a la reparación para poder por supuesto sincronizar nuevamente la unidad del sistema. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy. En resumen, 550 megawatt en el horario diurno de afectación estimada y para la hora de la máxima demanda 800 megawatt. Lázaro, yo quiero volver al tema del mantenimiento porque ustedes insisten, incluso uno nota, digamos, una mirada distinta a este asunto. ¿Cuán positivo es que las unidades estén en mantenimiento, que se realicen al menos en estos mantenimientos que no son quizás tan largos, que son cortos, aunque superan quizás la semana? ¿Cuán positivo es esto para garantizar la estabilidad del sistema? Sí, la estrategia es justamente esa, garantizar que las unidades se saquen planificadamente y hacer las acciones de mantenimiento necesarias. Realmente estamos haciendo mantenimientos cortos, no estamos haciendo mantenimientos largos, porque la estrategia es con el menor tiempo posible buscar la manera de tener la mayor capacidad de generación y la mayor estabilidad posible en las unidades y sobre todo en las unidades principales del sistema. Fíjense que estamos hablando de la unidad 4, la termoeléctrica de galomanos de céspedes en fuego, que es una unidad muy estable. Posteriormente, cuando entre la unidad de galomanos de céspedes en la unidad 4, vamos a sacar la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de efecto, que en este momento está en 175 MW y con un mantenimiento que le vamos a hacer también corto, o sea, son aproximadamente 7 días. Debemos llevar la unidad nuevamente a sus 250 MW, quiere decir que en un mantenimiento relativamente corto se puede alcanzar un nivel mucho mayor de carga del que tenemos en este momento y por supuesto garantizar la estabilidad de la operación y en esa misma dirección las otras tres unidades que habíamos dicho que están en mantenimiento para garantizar que tengamos más unidades en mantenimiento y menos en avería. Porque cuando la unidad sale por avería, evidentemente la reparación puede incluso ser más demorada en el tiempo porque no es controlada. Sin embargo, cuando usted saca la unidad por mantenimiento y ya tiene identificados los problemas que tiene la unidad y puede acometer la reparación de los mismos y cuando la unidad nuevamente se incorpora al sistema, por supuesto entra con un nivel mayor de carga y con mayor estabilidad en la operación. Ahora, ¿esta salida de Felton 1 estaría condicionada por la entrada de Céspedes, este bloque que ustedes esperan incorporar hoy al sistema electrónico? Sí, exactamente. La unidad 1 de la termoeléctrica de Felton saldría condicionada, por supuesto, a la entrada de la unidad 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos que estamos estimando que esta unidad 4 ya se incorpora al sistema antes de la hora de la máxima demanda del día de hoy. Ya en este minuto usted ya está con Cardenas en día, está en un proceso de arranque, repito, un proceso lento en el caso de la termoeléctrica, un proceso tecnológico de este tipo de central, pero cuando la unidad entre servicios realmente es una unidad bien estable. Entonces, condicionada la entrada de esta unidad de Cienfuegos, bueno, sacaríamos de servicio la unidad número 1 de Felton para, repito, como objetivo de mantenimiento es alcanzar los 250 MW en esta unidad y, por supuesto, garantizar la estabilidad en la operación en lo que resta del área. Si hacemos una correlación, ¿cuánto está aportando hoy Felton 1 en esta condición ya necesidad de mantenimiento? ¿Y cuánto estaría aportando el bloque 4 de Cienfuegos? En este minuto, Felton tiene 175 MW. ¿De los 250 que podría? De los 250 y con el mantenimiento que le vamos a hacer, la unidad llegaría a 250 MW y, por supuesto, con un nivel de estabilidad que estamos estimando que ya no sea concluir el año ya con esta unidad, con un nivel de carga importante, por supuesto, y ahí harán dos estabilidad en la operación. No obstante, con este pronóstico que ustedes hacen para la jornada de hoy, de 800 MW en el pico, 550 MW para el horario diurno, sin duda es una afectación inferior a la de las semanas, quizás hace unos 5 o 6 días, cuando la condición era otra. Sí, claro, también se nos va a incorporar la unidad de CESPE, la unidad 4, salió con 80 MW y vamos a incorporarla con 130 MW a la operación, o sea que se han ido incrementando capacidades de generación en el resto de las unidades, que es lo que propicia que tengamos 2.270 pronosticados de disponibilidad para la hora de máxima demanda, que eso es lo que propicia que la afectación sea de 800 MW. Le agradezco muchísimo, ingeniero, por esta amplia información para nuestra teleaudiencia. Nosotros hacemos un breve resumen, como es habitual, en el horario diurno el estimado es de afectación en el entorno de los 550 MW y para el horario nocturno de 800 MW, ya esto considerando la reserva que necesita el sistema para funcionar con estabilidad. El pronóstico positivo también es la incorporación de la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, que se ha sometido a un proceso de mantenimiento superior a los 7 días, así que sin duda es una mejor condición para la estabilidad del sistema. Es todo lo que tengo por ahora, Raúl. Nosotros mañana volveremos en el entorno de las 7.30 minutos para actualizarles sobre la situación del sistema eléctrico nacional. Por lo pronto, nuestra señal regresa a nuestro estudio central.